Ganó por una amplia ventaja en las elecciones de 2018 con más de 30 millones de votos y desde su primer día como presidente de México Andrés Manuel López Obrador estableció su objetivo. El plan del nuevo gobierno respondo a acabar con la corrupción y con la impunidad. Y según sus planes, con los ahorros que esta lucha dejaría financiaría su lema de campaña, primero los pobres. Por eso sus legisladores aliados aprobaron que la pensión a adultos mayores fuera nacional. Ese dinero que ahorita él está disponiendo para que se dé antes de donde iba. Según cifras oficiales, casi 8 de cada 10 de los 35 millones de hogares del país reciben directamente al menos un programa del bienestar, dinero en efectivo. Otro orgullo presidencial son sus grandes proyectos de infraestructura. Se comunicarán pueblos, se transportarán por rampidez y seguridad a pasajeros. También se construyó el aeropuerto Felipe Ángeles en el Estado de México y la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Aunque para sus críticos ninguna de estas obras ha funcionado como se esperaba. Han dado descuentos las aerolíneas y hacen todo lo posible porque no se les enoje el señor, pero no tiene sentido. Entre sus decisiones más populares también se encuentran el mudarse a Palacio Nacional y convertir la residencia oficial de Los Pinos en un centro cultural abierto a todos. Que sus legisladores le quitaran la pensión a los expresidentes en noviembre de 2018 y el rifar el avión presidencial. Pero como gobernante, López Obrador también ha enfrentado momentos muy difíciles, como la pandemia, que inició en marzo de 2020. Cifras oficiales señalan que hubo más de 511 mil muertes por el COVID-19 en México. Además, la violencia. Durante este sexenio se han registrado más de 187 mil homicidios, siendo el periodo más violento en la historia reciente del país. Aunque el presidente sigue negando la espiral de muerte. No hay más violencia. Hay más homicidios que todo el sexenio. Y su alianza incondicional con el ejército le ha hecho ganar críticas, pues los soldados lo mismo luchan con los criminales que administran el nuevo tren. Construyen aeropuertos o manejan aerolíneas, algo nunca antes visto. Y el exigirle a Estados Unidos el retorno del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico, fue visto como debilidad ante los generales. López Obrador tampoco ha reconocido que ellos no han presentado toda la información del caso Ayotzinapa, a pesar de la promesa que les hizo a los padres de los 43 estudiantes en su campaña. Que haya justicia en el caso de los jóvenes, de los hijos de ustedes desaparecidos. Además, la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, en Sinaloa en octubre de 2019, evidenció como nunca el poder de los criminales. Y también está la migración que no ha parado. Ante las amenazas de Donald Trump, el presidente mexicano aceptó que los migrantes extranjeros esperaran en territorio mexicano su respuesta al asilo estadounidense, lo que ha saturado muchas ciudades del país. El sexenio de López Obrador será más corto que el de sus antecesores. Terminará el primer día de octubre y no el primero de diciembre por cambios en las leyes. Y según las encuestas, ni su alejamiento de las madres de los desaparecidos, ni su ataque constante a los periodistas, a los defensores de derechos humanos y al poder judicial, ni sus peleas internacionales alcanzan para restarle popularidad. En las calles hasta se venden souvenirs en su honor para los que lo extrañarán. Estamos orgullosos de todo lo que ha hecho.